Miren, aquí dio 6, ¿cuánto le dio acá? 9. 9, ¿y aquí? 4.5. Pues, ¿qué sería? Con piso, 4. 4. Sí, porque es, miren. Ah, es piso. Es piso. Entonces, miren que tiene problema esta función hash. Que hay un desborde, ¿no? Listo. Esto básicamente era para mostrar. Ahora, una buena función hash, este se llama el método de la división K módulo M. Este ya lo conocemos, este ya lo usamos. ¿Cierto? ¿Qué pasa con K módulo M? El módulo M va a garantizar que las llaves queden entre 0 y M menos 1. O sea, que van a quedar dentro de los rangos de la función hash. ¿Me siguen allí? Listo. K módulo M. Entonces, si se pasa, no se puede... O sea, no se puede haber desborde, está apuntando algo. No, no es posible. O sea, nunca va a haber desborde, porque el módulo le garantiza que va a estar entre 0 y M menos 1. Y claro, esta función hash acá tiene este problema. Yo les podría preguntar, bueno, en el parcial, ¿qué problema tiene esta función hash? Pues, ¿qué puede haber? Desborde. ¿Se propone ningún tipo de tabla hash dinámica? Digamos, cuando yo veo... Ah, no, pues las de los lenguajes de programación, sí, ellas se van a espalda, pero estas no. Pero es audio y preso en el hash. Sí, sí. No, ya estamos acabando. ¿Verdad? Sí. Bueno, a nivel débil se prefiere que el M sea potencia de 2. Eso tiene que ver con las divisiones internas. Y resulta que el módulo, cuando uno lo hace en potencia de 2, es mucho más económico internamente. Eso ya tiene que ver con el algoritmo de la división. ¿Sí se acuerdan de él? Sí. En arqui. Cuando uno divide, cuando uno divide por un número que sea potencia de 2, hay unos pasitos que uno le puede saltar. No sé si sabían eso. No. Porque es que un número en potencia de 2 va a ser 1 seguido de qué? ¿De muchos? Ceros. Cuando usted hace la división, todo esto lo puede saltar. ¿Sí me siguen? Básicamente, quiero dividir, por ejemplo, 110 en 10. ¿Cuánto es 110? 6, ¿no? Si me siguen acá. ¿Y cuánto es 10? 2. ¿Cuánto hace 6 dividido 2? 3. ¿Qué pasa? Esto significa que haga un corrimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Corro la coma 1 hacia la derecha. 1, 1, 0. ¿Lo ven ahí? ¿Cuánto es 1, 1? 3. ¿Sí lo pillan ahí? Cuando uno hace divisiones en potencia de 2, solo hace el corrimiento. Entonces, por eso se prefiere en las tablas H que el M sea... ¿Ya lo ven? Por ejemplo, 100 entre 4. Eso va a dar 25, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces debería correr la coma? ¿Cuánto es 4? 1, 0, 0. Si usted corre 2 veces la coma... Si usted corre... Bueno, este es el decimal, ¿no? Si usted corre 2 veces la coma, obtiene 25. Pillen acá. Aquí tengo la calculadora de Windows. Miren, esta es la calculadora. Vamos a ver con la programación. Entonces, miren. Vamos a abrir el 100, ¿no? Miren. 1, 0, 0. Miren. El decimal es este. 0, 1, 1, 0. 0, 1, 0. ¿Lo ven acá? Y hago... ¿Lo ven aquí? ¿Lo alcanzan a ver? Ahí hay donde señaló. ¿Ahí se alcanzaba? Listo. Este es el 100. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a poner el 25. Y ustedes van a ver algo muy interesante. ¿Qué ven aquí? 0, 1, 1. 1001. Se corre la coma dos veces. ¿Lo ven? Entonces, hacer una división por un número de divisor de dos, que sea múltiplo de dos, perdón, que sea potencia de dos, pues sencillamente es correr la coma tantas veces. Entonces, uno desalta un poco de pasos. Básicamente es hacer un chip hasta que aparezca el 1. ¿Sí? ¿Me siguen allí? Ya. Entonces, pues, por eso es que prefieren. No sé si vieron eso en Arqui. No. Sí, se ve en Arqui. No. 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 No le enseñaron a mí. No sé que no le dio caso a Dios. No. ¿Y quién vio Arqui conmigo? No. Bien. ¿Sí hablé de eso? Creo que sí. Bien me acuerdo ya. Debe estar ahí grabado. Y lo vi con rodas. ¿Sí? ¿Y qué tal? Ah, bueno. No, no. Estuvo genial. Bueno. Entonces, muchachos, hay otro método que se llama el método de la multiplicación, que sería M por K por A módulo 1, donde A es cualquier número real entre 0 y 1. El valor de A no es crítico, sin embargo, hay un valor, pues, que es óptimo. Entonces, que miren este ejemplo. El A sería 0.6183. ¿Estamos aquí? Entonces, vamos a hacer este único ejemplo, porque ya el tiempo no me da. Entonces, HDK. Vamos a ubicar esta llave 1000. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántas posiciones tenemos? Tenemos una tabla de 10.000 posiciones. ¿Y cómo sería HDK? HDK sería 10.000 por quién? ¿Cuánto es 0.6183 por 1000? ¿Cuánto daría? 618.03 módulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya le voy a quitar eso. 618.03 módulo 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el módulo 1 es un excelente método para obtener la parte decimal de un número. ¿Por qué? Cuando hago 618.03 módulo 1, ¿qué queda? No. ¿Recuerden qué sería? Recuerden que 618.03 es igual a 1 por cuánto? 618, ¿cuál es el residuo? Más 0.03. ¿No pillan? 618.03 es 1 por 618. Más 0.03. ¿Sí lo van? Entonces, por ejemplo, si ustedes... Un método para sacar la parte decimal de un número. Miren acá. Faito. 618.03. Módulo 1. ¿Cuánto les da? Miren. 0.03. Obviamente, por truncamiento no vamos a ser 0.03. ¿Sí? Pero, ¿estamos de acuerdo que 0.9999 es 0.03? ¿Listo? Entonces, es una excelente forma de quitar la parte entera de un número. Y solo quedarnos con la parte decimal. En caso de que les quieran algún día tengan ese problema, hagan módulo 1 y ya. No hay que transformarlo así, no hay que hacer nada de esas cosas raras. ¿Sí? De momento, saquen el módulo. Entonces, miren la matemática, ahí sirven, pero ustedes dicen que no. ¿Y cuánto da 600? Entonces, daría, h de k sería, ¿piso de quién? De mil, ¿por cuánto? 0.03. Perdón, es m, ¿no? Es 10.000. ¿Cuánto es 10.000 por 0.03? Sería 300, ¿no? ¿Cuánto es el piso de 300? 300. ¿En qué posición iría este señor? ¿En la posición? 300. Entonces, la idea es que repitan los otros experimentos. ¿Listo? Lo repiten con estos tres de acá. ¿Vale? Eso les queda a ustedes de ejercicio. Y básicamente se llama el método de la multiplicación. En las tablas hash se utiliza método de la división y método de la multiplicación. Son los más comunes. ¿Vale? ¿Tienes alguna pregunta, chicos? No. ¿No? Bueno, muchachos, esto era lo que quería con tablas hash. Pues me salté la implementación porque realmente gasté mucho tiempo explicando el parcial. Pero espero haya hervido de algo. Y ya la próxima semana, dentro de 15 días, ya seguiría con multículos. A menos de que la nación de la flexibilidad vuelva a atacar. Si la nación de la flexibilidad vuelve a atacar, haría el parcial pues apenas pueda. Pero ojalá. Yo tengo, yo quisiera cerrar este primer corte antes de elecciones. ¿El taller se lo voy a colocar esta semana? ¿Para que lo...? ¿No era la hora? No, pues es buena fecha para poderles dejar el tiempo. O sea, la entrega sería antes de elecciones. Ya quiero salir del taller 2 antes de elecciones. ¿Listo? ¿Vale? Porque ya me toca irles colocando el proyecto final. Pues tarea, taller 3 y proyecto final y salimos. Sí, ya, pues si quieren quedarse, hay una clase ahora acá. Bueno, muchachos, muchas gracias por su asistencia. Les deseo una feliz velada el día de hoy. Y nos vemos entonces la próxima semana. Pues sí, son personas que dicen que no entran al estereotipo de ingenieros de sistemas. Gracias. Gracias.